Bueno, Sotelo, ¿cómo hacemos? ¿Seguimos con este temporal de sexualidad que tenemos acá interno o nos vamos al otro temporal exterior? ¿Qué le parece? Queremos dar un par de consultas. Hay una persona que se refiere en términos generales, dice que no le gusta que se le diga viejos a los viejos. Porque dice que no, bueno, se enseña que viejos son los trapos. Pero bueno, en definitiva, las personas también son viejas. Eso no tiene nada malo, al contrario, en todo caso, ¿no? Y sí, de hecho, la idea es visualizar eso, poder de alguna manera apropiar el concepto de vejez desde un lugar también positivo. Está claro que nuestra sociedad tiene tensiones políticas con el término y así, por eso es que la vejez es vista de una manera negativa, porque también se adjetivan cosas de manera negativa utilizando el término vejez. Nosotros igual, desde el instituto, el término que nos gusta utilizar es el de vejez como un rescate político. Pero en el consenso internacional ahora hay un acuerdo para utilizar el término personas mayores. De hecho, la convención recientemente aprobada en Uruguay, la Interamericana de Protección de Derechos, denomina la categoría personas mayores. Pero es un acuerdo, es un consenso cultural. De acuerdo y de una corrección política que agravia el sentido común, porque mayor que qué, mayor que quién, mayor de qué edad, ¿verdad? No, a veces hay que ser incorrectos políticamente para poder transformar también desde las palabras los sentidos que se definen con eso. Por eso el interés es de utilizar el término vejez, viejo, vieja, como un término justamente de restitución de un servidor. ¿No se usa a nivel familiar de una manera muy afectuosa? También. El viejo, la vieja, che viejo, che vieja, no, no... Sí, hay aspectos, pero siempre en el terreno doméstico o familiar, privado, llevarlo al escenario público parece que algo está fuera de lugar. Pero bueno, la idea es eso, es utilizar las palabras también como revolucionarias, como ubicar otros sentidos que interpelen, que generen molestia, es también ubicar, rescatarlas del sentido prejuicioso y negativo. Pero luego aparece el tema del deseo, ¿no? Que está siempre presente en la sexualidad, la presunta o real diferencia entre mujeres y hombres y cómo esto puede mantenerse o agudizarse eventualmente durante la vejez. Bueno, de hecho, digamos, hay diferencias porque, bueno, hay diferencias y desigualdades importantes entre los géneros. Entonces, claramente, en la sexualidad, en la vejez también se van a reproducir. En principio, en esas construcciones estereotipadas de género, lo que nos encontramos en la vejez es que la vejez para los hombres suele tener como el precio de lo que es la vejez en el cuerpo, ¿no? Y por lo tanto, esa dificultad de encontrarse con un cuerpo que no rinde como antes y es un cuerpo ya que avergüenza, ¿no? Más allá de que, obviamente, nos vamos a encontrar con personas viejas, hombres viejos que se desempeñan muy bien sexualmente, también nos vamos a encontrar con hombres que se van a encontrar, de alguna manera, con esta barrera, con la barrera de ya no rindo como antes, ya no me desean como antes o me exigen algo que yo no puedo dar, ¿no? Entonces, ahí encontramos una diferencia en relación al hombre. En relación a la mujer, digamos, tiene que ver con la construcción de género donde una construcción, podríamos decir, tradicionalista, donde la mujer es la mujer madre, la mujer para la reproducción sexual. Por lo tanto, una vez, después de la menopausia, ya, digamos, el mito es, ya no hay más deseos, ya no tengo que cumplir, ya rendí lo que tenía que rendir, no tengo... Sin embargo, ahí, digamos, ese mito está restando toda, podríamos decir, lo que tiene que ver con la identidad sexual, ¿no? Ser mujer, ser mujer más allá de la maternidad, ser mujer y tener un cuerpo deseable y no solo un cuerpo designado para el cuidado, para los demás, ¿no? Para sentirme útil, que si bien es genial sentirse útil, pero, digamos, un cuerpo que también sea un cuerpo para el disfrute, ¿no? Entonces, ahí serían como, digamos, dos grandes diferencias de las cuestiones con las que hay que trabajar en la sexualidad, en la vejez, ¿no? ¿Qué pasa con esas transformaciones corporales en el envejecimiento, no? Y de dónde se pueden trabajar. Y el problema que tenemos en relación a la formación de los profesionales que no siempre... Primero, no estamos formados en general, en la formación básica, para trabajar la sexualidad de las personas, mucho menos para trabajar la sexualidad de los viejos. Pero, Mónica, ¿a quién te referís? ¿A qué tipo de profesionales? ¿A psicólogos también? Sí, también. O sea, uno ve déficit de formación. O sea, si bien trabajamos los temas, no están allí, pero, digamos, vos no ves en ningún curso que diga sexualidad en la vejez. Claro. Es más, lo que... Ni falta que hace. Ni falta que... O sea... También hay que rescatar o separar lo que es la práctica de la genitalidad de la sexualidad, que es mucho más que eso. En esto que decía Mónica, también está, de alguna manera, dimensión del cuerpo vinculado a máquina, el cuerpo del hombre que tiene que rendir. Ciertos mitos también vinculados a la sexualidad y al género. Y la mujer, en este también cuerpo que se transforma en maquínico de poder cuidar, de poder estar al servicio de, de poder hasta ser un objeto de deseo. Y todas esas cuestiones que se van, de alguna manera, diagramando el ser mujer, el ser hombre, que en la vejez hay procesos donde esos mitos parecen no encajar y hay que construir otros. Y esos otros, muchas veces, son desde un aspecto negativo o deficitario. Porque la imagen o el modelo a seguir es un modelo de cuerpo joven, de deseo, de alto rendimiento. Entonces, son esas las cuestiones que hay que empezar también a mirar desde la política pública. Si visualizamos, si trabajamos para poder ver a las personas mayores o viejas como, en realidad, también sujetos de políticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva, a la información, al deseo, a la potencia, al poder definir. También la sexualidad, desde lo cultural, nos convoca con un espacio libertario personal, individual. Y la vejez, muchas veces, parece desde lo social, construida para perder la libertad, la autonomía, la capacidad de decidir. Entonces, proponer vejez y sexualidad es como que hay una tensión donde, bueno, como una persona vieja hace ejercicio de su genitalidad, de su deseo, de su elección, de partener sexuales y mucho más. Entonces, si esto es llevado a la diversidad sexual, rescatar también esa dimensión. Muy interesante, ¿no? Aquí hay alguien que dice, sí, sí, sí tenemos sexualidad a la hora de hacer sus propios comentarios. ¿Cómo nos vimos en relación a otros países? Porque ustedes hicieron un congreso en el que Uruguay se vio, se enumeró y miró a su alrededor, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Bueno, desde mi opinión, no sé la opinión de Mónica, creo que Uruguay va bien. El diagnóstico es que vamos bien. Ha habido en los últimos años una ampliación de derechos, se han dado pasos, por ejemplo, en la construcción y en la aprobación de un instituto rector en políticas de envejecimiento, que viene proponiendo un cambio de paradigma de poder ver a las personas viejas como sujetos de derecho en el rol o en el vínculo con el Estado y la política pública. Y no ya como objetos de asistencia pública. Esto de alguna manera, bueno, se aprobó parlamentariamente una convención de protección de derechos que abre un abanico incluso los de sexualidad, los de diversidad sexual y la visión de género en la vejez a lo largo del ciclo de vida. Creo que Uruguay viene dando pasos que son en realidad modelo para otros países en la región. Una televidente o un televidente, me parece que es mujer, dice, después de la menopausia se disfruta más la sexualidad. Pone unos cuantos signos de exclamación y dice, ya no tenés que pensar en cuidarte y ponen otros cuantos signos de exclamación. Bueno, cuidarse hay que cuidarse siempre, porque esa también es otra cuestión que se desliza de como si solo nos tuviéramos que cuidar las mujeres, digo, porque la televidente, claro, de lo reproductivo. Y en realidad hay otro montón de patologías asociadas. No vamos a centrarnos en eso, pero sí es clave y tiene que ver con las políticas de salud sexual y reproductivas, porque los hombres pueden reproducirse hasta el fin de los días, digamos, en la mayoría de los casos. Entonces, me parece que a veces lo que sucede es pensar la sexualidad solo desde la, como decía Mónica, desde la pata reproductiva y pensar que podemos vivir una sexualidad totalmente, sí, obviamente, libre, pero de alguna manera sin cuidados o sin ciertos niveles de protección. De hecho, hay indicadores en materia vinculados a enfermedades de transmisión sexual que son alarmantes para la población adulta mayor, vinculadas justamente a esta invisibilidad. Cuando se piensan las políticas comunicacionales de salud sexual y reproductiva, se piensa en un público joven. Entonces, también hay otras poblaciones que hacen ejercicio de su genitalidad, de su práctica sexual, como quieran, de la forma que deseen, pero también apelar al cuidado y la protección. Nuestras invitadas, la directora del Instituto Nacional del Adulto Mayor, Adriana Rovira, y la psicóloga Mónica Yadó, nos han llevado por un camino poco frecuente. Muchas gracias por hacerlo. Gracias por proponernos este material de trabajo y bueno, y estará en nosotros, seguir profundizando, porque ustedes van a seguir haciendo seminarios y moviendo y trabajando este tema. Nosotros tenemos que agradecérselo de manera normal. Se lo agradecemos de múltiples maneras. Una de ellas es regalándole yerba, salud y flora para la... Para largos mates. Para preparar el próximo seminario. Muy buen día para disfrutarlo. Dice Gabriela Strauman, que nos ve todos los días, que le interesa mucho el programa día a día, que nos felicita y nos mantiene informados todos los días. Gracias por el tema. No se escribe desde la Unión, pero en realidad la tónica de nuestro Facebook hoy tiene que ver con las imágenes que ustedes nos están enviando de las dificultades que están viviendo con el temporal. A cuidarse, a quedarse protegido o protegida lo más que puedan. Es hasta la medianoche. Hay que hacer el último esfuerzo por protegerse. Y en todo caso, acá ya ha habido sugerencias. ¿Cómo no? Muy buenas tardes. No sé si me explico. Volvemos mañana. Chao. Chao.